hola hola mis amores hoy voy a mostrarles cómo decoré estas paredes que ya tenían icopor yo les había colocado este porexpan para evitar el calor este es un trabajo bastante sencillo y muy parecido a las paredes que ya había hecho en anteriores vídeos en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes vean cómo las realicé con una brochita de estas bien económicas y algo durita voy a utilizar esta pintura que tenía por casa de otro trabajo y la voy a untar un poquitico y voy a empezar a dibujar los ladrillos en el icopor así a mano alzada yo no voy a tomar medidas y voy a hacerle presión voy a pasarla varias veces aprovechando que la pintura tiene thinner y entonces se me va a comer el icopor y con este efecto haríamos prácticamente la unión entre el ladrillo y ladrillo es decir donde va el cemento aquí le hacemos las rayitas verticales hacemos durito para que se coma un poquito el icopor como ya les había dicho y ustedes calculan más o menos de qué tamaño quieren los ladrillos tampoco tienen que ser perfectos porque la idea es que se vean así rústicos aquí ya los tenemos pintaditos los tenemos ya todos y como esta pintura seca rápido pues entonces vamos a aprovechar y con una brocha grande una brocha más ancha le vamos a pasar pintura vinílica pintura al agua vamos a pintarlos y entonces vamos a atenuar la pintura negra y una vez bien se quita la pintura y aplicada a toda la pared yo tomé este cautel bien caliente y empecé a pasarle por todos los surcos porque yo quise profundizarle un poco más porque la pintura así profundizó pero no como yo quería entonces empiezo a pasarle así con mucha paciencia hacerle los surcos ustedes saben que las paredes de ladrillo pues tienen estos estas ranuritas no donde va el cemento donde va pegado el ladrillo con ladrillo bueno ustedes saben que yo tengo mucha paciencia y aquí voy pasándole suavecito voy comiéndole al icopor con el cautel con la temperatura una temperatura bastante alta y bien mis amores aquí ya tenemos las paredes ya decoradas con los ladrillos rústicos espero que les guste que lo pongan en práctica porque estas paredes yo las hice así y con el icopor termo acústico pues para evitar el calor ustedes saben que yo estoy en un cuarto piso no tengo vecinos entonces me pega el sol de la tarde pero fuertísimo y con esto pues atenuó bastante bastante la temperatura y aquí les muestro un poquito de cómo se ven todas las piezas ya pintaditas porque va de columna a columna entonces es como más o menos un metro por un metro y bueno mis amores muchísimas gracias por verme gracias por sus comentarios gracias por sus me gusta por sus no me gusta gracias gracias infinitamente les envío un beso un beso gigante cuídense mucho y bueno seguiremos subiendo más vídeos he estado un poco quietica pero ya voy a recomenzar adiós mis amores besos